Hola vecinos de San Vicente, somos el personal de salud que los atiende en el SESPAM. Necesitamos que nos ayudes a controlar la pandemia del coronavirus en nuestra comuna. Quédate en tu casa porque el virus se contagia de persona a persona. Al toser, al hablar y al estornudar. No vengas al SESPAM si no es necesario. Pero si tienes que salir, usa mascarilla, mantén la distancia de un metro y lávate las manos. Consulta en el servicio de urgencias si tienes fiebre sobre 38 y síntomas respiratorios. Y si tienes dudas, llama a Salud Responde. Cuida a tu familia, nosotros queremos cuidar a la nuestra. Quédate en casa. Nosotros no podemos porque trabajamos para cuidarte. Por favor, quédate en casa. 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 Quédate en casa. Por favor, quédate en casa.